Si sos profesor y querés crecer profesionalmente, la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Cueca de Plata es tu mejor elección. Esta carrera tiene el gran desafío de transformar la educación del siglo XXI en Argentina. Te vamos a formar para desarrollar proyectos de investigación y planeamiento educativo, desempeñar tareas de gestión y coordinación académica en instituciones educativas formales y no formales, desarrollar políticas educativas y valorar sus efectos en la sociedad. Podrás trabajar en el ámbito público y privado, emprendiendo proyectos educativos para dar respuesta a las problemáticas actuales. ¡Te esperamos!